La tanatología, para quien no lo sepa, para quien no sepa de qué estoy hablando, es una disciplina humanista que se encarga de estudiar la muerte y su impacto en los seres humanos. Es una especialidad dentro de las ciencias médicas, es decir, uno termina la carrera de medicina o de psicología y hace una especialidad en tanatología para poder acompañar a otras personas en un proceso de duelo. Es un área muy bonita de las ciencias del comportamiento, pero claramente también es un área muy demandante. ¿Por qué? Pues porque estamos tratando con la parte más sensible, más vulnerable de una persona. Bien, pues cuando existe un duelo no resuelto, lo mejor es acudir con un tanatólogo, un tanatólogo que nos ayude a orientarnos en este proceso de pérdida, de tal forma que podamos volver a encontrar un sentido a nuestra vida y podamos despedirnos de ese ser amado que se fue. El tanatólogo puede ayudarnos a entender a la muerte como un proceso que le vuelve a dar sentido a nuestra vida.